Una de las delegaciones más importantes la encabezó nuestra vicepresidenta en ciencia y tecnología, nuestra ministra compañera Gabriela Jiménez, quien estuvo por todo lo alto allá. Gabriela, cuéntale a nuestro pueblo todos los avances, la concreción de acuerdos, todas las cosas. Gabriela viene ahorita aterrizando, no ha dormido, viene con el horario cambiado, tiene 48 horas sin dormir, pero aquí está, al frente de la batalla, Gabriela, bienvenida. Saludos, presidente, un saludo especial a nuestro pueblo, buenas noches, también a los compañeros y compañeras de la clase trabajadora que nos acompañan hoy en el programa Comaduro Más. Presidente, posteriormente a su visita desarrollada el mes de septiembre del año pasado y en el establecimiento de profundizar las relaciones con la República Popular China, se estableció una agenda técnica de cooperación en materia de ciencia, en materia de agricultura, de zonas económicas especiales y esa agenda se ha cumplido. Estoy escuchando el saludo que usted estaba dando en la introducción y cuando planteaba de profundizar es parte de los objetivos que están en los informes técnicos que traemos para consignar el día de hoy. Iniciamos una gira, presidente, acompañando y celebrando la Semana Espacial que la República Popular China celebra como parte de los logros de una agenda científica, técnica y de investigación que busca la comprensión del espacio profundo, del cosmos, de los cuerpos celestes y que refrenda, por supuesto, la pensamiento, la acción del comandante Hugo Chávez cuando usted era canciller y crearon la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales. Aquí van dos de sus técnicos profesionales de la primera camada, el presidente de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales, el teniente coronel Adolfo Godoy y el viceministro Raúl Hernández de Telecomunicación y Actividades Aeroespaciales. Tienen cara de sueño también, están llegando hoy, aterrizando, como que estuvieran llegando de la luna, ¿verdad? Más o menos. Estamos avanzando en un tema increíble. Levanten la mano los más muchachos aquí presentes. Los muchachos, porque lo que estamos haciendo a nivel de la tecnología espacial es para ustedes. Y China está en la vanguardia mundial de la tecnología espacial hoy. China tiene cosas ya que no ha sacado a la luz pública, que nos mostraron, y tampoco las voy a decir, secretos. Que yo le pregunté al embajador, usted estaba conmigo, a los científicos allá, en un lugar que me llevaron, a ver cosas. Impresionantes. Entonces yo le dije, mira, van acá. Yo siempre ando echando bromas. Ya el embajador sabe qué es echar bromas en Venezuela. Yo le dije, en broma, le dije, dígame la verdad, ¿vale? Y el traductor traducía, dígame la verdad. ¿Ustedes tienen contacto con los extraterrestres? Y ellos se rieron, pero no lo desmintieron. Porque son avances gigantescos. Y China pone todos esos avances al servicio del desarrollo de Venezuela. Del desarrollo de la humanidad, de la paz. Porque está yendo al espacio para la paz. China no está yendo al espacio para militarizar el espacio. Para llenar de bombas nucleares el espacio. Como está haciendo el imperio norteamericano. ¿Qué más me cuentas, Gabriela? Sigue contando. Así es, presidente. Establecimos entonces el primer encuentro de América Latina y el Caribe, la CELAC, con China en material espacial. Ahí se refrendó un acuerdo que tiene que ver con el uso pacífico del espacio extraterrestre. Lo que usted estaba mencionando. ¿Y cómo es posible que los pueblos de América Latina y el Caribe se empoderen en el uso de las actividades espaciales, el uso de los satélites, y la planificación inclusive de la agricultura, de la oceanografía? Y particularmente, presidente, se logró firmar un acuerdo importante en donde la BAE va a realizar servicios técnicos especializados en material espacial e imágenes de valor agregado para la conservación de los bosques tropicales de América Latina y el Caribe y oceanografía. Venezuela fue el primer país seleccionado para este servicio técnico, así que vamos a tener personal científico venezolano dedicado a esta tarea. Además, presidente, nos fuimos entonces a la ciudad de Chensén como parte del hermanamiento con la gobernación del Estado de La Guaira, con José Alejandro Terán y todo el equipo económico a trabajar la visita técnica a la zona económica especial de Chensén, las universidades y los parques tecnológicos para los elementos que usted ha definido para potenciar el desarrollo productivo del país y diversificar la economía, haciendo de la ciencia una herramienta para ello. Y luego terminamos la visita en la ciudad de Wenchang, que es la sede del centro de lanzamiento de las actividades aeroespaciales que van a la Luna y no es un sueño, es una realidad. Y estuvimos entonces en un encuentro con 50 científicos del mundo. Por primera vez que China abre una convocatoria de este tipo en donde 50 representantes científicos del mundo estábamos presenciando el lanzamiento de la misión Chang'i Sei. Chang'i significa la diosa de la Luna en la historia milenaria y lo que refleja allí es una capacidad científica en donde llega una sonda a la cara oculta de la Luna donde no llega la radiación solar para estudiar todo lo que tiene que ver con la geografía, la topografía, la condición geológica, las actividades climáticas, la radiación. Pero allí, presidente, con ese encuentro de 50 científicos estaba la Agencia de Aeroespaciales, hicimos unas presentaciones técnicas respectivas. Venezuela va a participar por su instrucción en la misión Chang'i-8 para el 2028. Venezuela va a enviar carga útil con nuestros talentos. Y de la misión Chang'i-6 vamos a tener unos resultados. En las próximas 48 horas ya debe estar la sonda en la órbita lunar. Ya detrás de la parte oscura de la Luna. Sí, y después de allí, para el 2 de junio, debe estar haciendo el proceso de alunizaje que aterriza en la Luna. En la parte oscura de la Luna. En la parte oscura de la Luna. Y ahí va a seleccionar... Hay que llevar unos buenos focos. Sí, y ahí va a seleccionar 2 kilos, 200 gramos de diferentes materiales. Ya con los estudios anteriores de la misión Chang'i-1, Chang'i-2, 3, 4 y 5, China determinó, presidente, presencia de carbono, de hidrógeno, de argón, de helio y de agua. Naguara, que hay que hacer los chinos, pues. No te digo yo. Mi pregunta era pertinente. Sí. Y en esta misión, presidente, por primera vez la humanidad va a estar en la cara oculta de la Luna. Y eso va a permitir hacer investigaciones sobre el origen de lo que es nuestro satélite, la Luna y el origen de nuestro planeta Tierra y del cosmos. Esto fuma parte de las investigaciones que se desarrollan del espacio profundo y del espacio cercano. Usted firmó dos acuerdos importantes en septiembre del año pasado. Uno, Venezuela se incorpora al proyecto de investigación de la Estación Lunar Internacional. Es el primer país de América que se incorpora a esta agenda. Naguara, güey. Y el segundo acuerdo, presidente, es que Venezuela va a participar en los proyectos de desarrollo del estudio del espacio profundo. Entonces, no solo tenemos una agenda de desarrollo de actividades, vamos a decir así, satelitales, sino que también tiene que ver con la comprensión del cosmos, de los cuerpos celestes, de los meteoritos. Y el deseo que usted también nos instruyó, presidente, de trabajar la postulación y la definición de los elementos técnicos para que tengamos un voluntario venezolano profesional que sea el primer astronauta de Venezuela para formarse en China. Lo veremos. Lo veremos. Y esto pone a arder de envidia a los apellidos, a los títeres, a los oligarcas. Cuando firmamos ese convenio y se anunció que iba a haber un venezolano o una venezolana que iba a ser el primer venezolano en llegar al espacio, ¿quién fue el primero que salió? En sus redes sociales. Capriles. Que maduró a mandar, ¿qué es eso? Arden de envidia. Dejenle envidia, ¿vale? Es la juventud venezolana que se incorpora al desarrollo del más alto nivel científico y tecnológico del mundo con la hermana China. Y lo vamos a ver, estos ojos lo van a ver. Lo veremos en el espacio, embajador Lolaño Escudo. Asimismo, presidente, se firmó el acuerdo con el Parque Tecnológico de la Ciudad de Shanghái, que tiene 4.000 empresas de base tecnológica incubadas y en septiembre arranca el plan de formación técnica para los parques científicos y tecnológicos de Venezuela. Una agenda de transformación digital con una de las empresas que se estableció convenio gracias a la cooperación con la zona económica especial de La Guaira, King Yi, para el mes de junio. Y asimismo, presidente, también tenemos el encuentro de ciberseguridad a realizarse la próxima semana con una agenda técnica que nos ha recomendado China desarrollar. Así que, toda la cooperación que usted inició y que profundizó en el mes de septiembre se multiplica, presidente, en más de 3.000 actividades que tienen que ver con ciencia, con formación científica, con universidades, con parques tecnológicos, con intercambio de talentos, con estudios en oceanografía, con estudios, con bosques tropicales, con estudios del espacio. Y, por supuesto, presidente, hacer de la ciencia una acción para la paz, una ciencia abierta que reconoce la soberanía de los pueblos, la multiculturalidad. Y le puedo decir que en todos los espacios, presidente, el saludo fraterno y solidario a recibir a los científicos y a las científicas venezolanas. Estuvimos en el foro especial aeroespacial y en los subforos con tres conferencias técnicas que llevamos como parte del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Para mí, desde el punto de vista científico, ha sido una agenda de total logro, presidente. Todos los objetivos están cumplidos. Aquí hay un informe en extenso para usted de todo lo que hemos logrado cumplir. Vamos a ver, vamos a ver. Excelente. La ciencia y la tecnología. Gabriela, porque antes de que ella saliera de viaje, lanzamos la gran misión Ciencia, Tecnología e Innovación que lleva el nombre del gran Humberto Fernández Morán. Y esto viene a ser la agenda internacional para reforzar con los mayores avances del mundo nuestra gran misión. Científicos, científicas, investigadores, innovadores de Venezuela. Nosotros lo que damos es, mira, para arriba, compadre. Bueno.